Hola amigos, hoy en ferrogar.es os presento esta mosquitera para cabeza del fabricante alemán Relash. Esta es una mosquitera para utilizar con sombrero o gorro de una malla ultra fina. Esta es la referencia 380-160. Viene presentado una práctica blister. Esta sería la mosquitera para el de cabeza. Incluye en la parte inferior un cierre elástico. Tiene un peso aproximado de 20 gramos. Es recomendable usarlo con sombrero o gorro. Podemos utilizar el gorro de legionario, muy útil para la gente que se vaya a utilizar de pesca o de calza. Un sombrero. Nosotros lo vamos a hablar con este sombrero enfermeado. Esta mosquitera es muy útil para aquellos que van a viajar a países tropicales o en donde los mosquitos que transmiten enfermedades como el dengue o personas que trabajen con avispas, mosquitos... Más información en ferrogar.es ... ...